Bien, corre. Tenemos que escondernos. Cuatro, tres, dos, uno. El que no se haya escondido. ¿Quién lo ha tenido? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién lo ha tenido? 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 Tres bandas canto y mi voz desenfundo Multitud de pesadillas En estas millas no brillan las estrellas En estas calles no hay maravillas Afilamos nuestras cuchillas dentro de ti Grita siempre fuerte Hardcore Street Multitud de pesadillas En estas millas no brillan las estrellas En estas calles no hay maravillas Afilamos nuestras cuchillas dentro de ti Grita siempre fuerte Hardcore Street